Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos, en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Deportes. Hoy inician las semifinales de la Champions League con el duelo español. El Atlético de Madrid quiere alcanzar una nueva final del torneo continental, pero enfrente tendrá a su verdugo en las dos oportunidades que tuvo en años recientes de alzar el título. Real Madrid espera en el Santiago Bernabéu extender su dominio sobre los colchoneros en esta competición, en partido programado a partir de las 7.45 de la noche, hora Londres. Un gol de chilena del central Emre Khan afianzó a Liverpool en los puestos de Champions. El club dirigido por Jürgen Klopp derrotó por la mínima al Watford y sacó distancias del Manchester United y el City. Y con dos empates consecutivos, se mantienen con 65 y 66 puntos respectivamente, en las casillas 5 y 4 de la clasificación. Zlatan Ibrahimovic fue operado con éxito a inicio de su largo periodo de recuperación. El goleador del Manchester United, luego de sufrir una preocupante lesión en la rodilla derecha en pleno partido, viajó a los Estados Unidos en donde se sometió a una cirugía este lunes y de acuerdo a medios especializados, la intervención fue un éxito. El sueco regresaría a las canchas a principios de 2018. Y si aún no encuentras en tu punto latino de costumbre la más reciente edición de Extra International, no dejes de leerla desde tu dispositivo preferido, entrando a www.extramedia1.com. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos en un solo sitio, a tu servicio.